Vamos a ver ahora cómo estudiamos la convergencia y divergencia de algunas series. Bueno, tenemos cinco series, la A, B, C, D y E, y tenemos que estudiar si son convergentes o divergentes. Lo que vamos a hacer va a ser aplicar criterios suficientes de convergencia. Bueno, vamos a empezar con la primera, el sumatorio de los infinitos términos, desde I igual 1 hasta infinito de N factorial partido por N. Y queremos saber si el sumatorio de los infinitos términos converge o diverge. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a aplicar en este caso el criterio del cociente. Lo que vamos a ver es si el límite, cuando N tiende a infinito del término enésimo más 1 entre el término enésimo, es decir, el ratio que hay entre un término y el siguiente cuando nos vamos hasta el infinito, crece de forma significativa, decrece de forma significativa o ni crece ni decrece, para determinar si entonces al crecer suficientemente rápido o crecer suficientemente despacio la serie puede converger. ¿Converger o diverger? Bueno, pues lo que vamos a calcular es el límite del término enésimo más 1 partido por el término enésimo. Cuando nos vamos al infinito, el límite cuando N tiende a infinito del término enésimo más 1, pues será, el término enésimo es N factorial entre N, el siguiente será, no el número N, sino el número N más 1. N más 1 factorial partido por N más 1 partido por N factorial partido por N, que es el término enésimo. El término enésimo más 1 entre el término enésimo. El límite de esa expresión cuando N tiende a infinito, pues será N más 1 factorial, será N más 1 por N, por N menos 1, por N menos 2, es decir, N más 1 por N factorial partido por N más 1, partido por N, partido por N. Bueno, este N más 1 se puede ir con este N más 1 de aquí, este N factorial se puede ir con este N factorial de aquí, nos queda que esto es igual al límite cuando N tiende a infinito de este N sube arriba multiplicando de N, y esto es infinito, que es mayor que 1, el criterio del cociente requeriría que este límite nos diera menor que 1 para poder ser convergente, como se va a infinito es mayor que 1, por tanto esta serie es divergente. Seguimos con la segunda de las series que tenemos, el sumatorio desde I igual 1 hasta infinito, de N partido por 2N menos 1, vamos a estudiar si es convergente o divergente, de nuevo vamos a aplicar el criterio del cociente, para ello vamos a calcular el límite cuando N tiende a infinito, del término N más 1 partido por el término enésimo, es decir, este límite, el límite cuando N tiende a infinito, de N más 1 partido por 2, que multiplica a N menos 1 más 1 que será N, 2 por N, este es el término enésimo, y el término enésimo más 1 y el término enésimo que está dividiendo será N partido por 2N menos 1. Bueno, esto será el límite cuando N tiende a infinito, de este 2 sube arriba multiplicando, este 2 por N menos 1 sube arriba multiplicando al N más 1 y tenemos arriba N más 1 que multiplica a 2, a 2 que multiplica a N menos 1 partido por 2N y por N, 2N y por N. Bueno, si multiplicamos todo esto, N más 1 por N menos 1, suma por diferencia, que sigo la diferencia de cuadrados, N más 1 por N menos 1 es N al cuadrado menos 1 al cuadrado, está multiplicado todo por 2, bueno, pues esto será igual al límite, perdón, al límite cuando N tiende a infinito, de 2N cuadrado menos 1 por 2 menos 2, 2N cuadrado menos 2, partido abajo de 2N cuadrado, y esto es igual al límite cuando N tiende a infinito, bueno, de 2N al cuadrado menos 2 entre 2N al cuadrado, este menos 2 cuando la N tiende a infinito, pues no es despreciable frente al 2N al cuadrado que tenemos ahí, y 2N al cuadrado entre 2N al cuadrado es igual a 1. Como es igual a 1, ni mayor ni menor que 1, el criterio del cociente no nos está determinando si la serie es convergente o divergente, tenemos que aplicar otro criterio, el criterio de Raabe, que es lo que vamos a hacer, al sumatorio de desde I igual a 1 hasta infinito de N partido de 2N menos 1, le vamos a aplicar el criterio de Raabe, que lo que miramos es el límite cuando N tiende a infinito, de N que multiplica a 1 menos XN más 1 partido por XN, que este XN más 1 partido por XN es lo que hemos calculado anteriormente, esta expresión de aquí, por tanto, si la vamos reduciendo, pues nos quedará 2N al cuadrado menos 2 partido por 2N al cuadrado, antes de que hayamos hecho ninguna aproximación. Por tanto, este límite será igual al límite cuando N tiende a infinito de N que multiplica a 1 menos 2N al cuadrado menos 2 partido por 2N al cuadrado. Esto será igual al límite cuando N tiende a infinito de N que multiplica a 1 menos esta expresión de aquí, bueno, pues será 2N al cuadrado entre 2N al cuadrado menos esa expresión, por tanto, tendremos 2N al cuadrado menos 2N al cuadrado más 2 partido por 2N al cuadrado. Fijaros que esto se va con esto, nos queda igual al límite cuando N tiende a infinito de N que multiplica a 2 partido por 2N al cuadrado. Y esto está N se va con esta N de aquí, nos queda el límite cuando N tiende a infinito de, este 2 se va con este 2, de 1 partido por N. Esta N se va con este cuadrado, este 2 se va con este 2 y nos queda 1 partido por N, que esto es igual a 0, menor que 1. Según el criterio de Raabe, si este límite nos da un valor menor que 1, la serie será divergente. Si fuera mayor que 1 sería convergente y, por tanto, esta serie diverge. Divergente. Seguimos con el C. Queremos estudiar cómo es el sumatorio de la serie de I igual a 1 hasta infinito de 5N más 4N partido por 6N. Lo que vamos a hacer en este caso es separarla en dos series y estudiar cómo es cada una de ellas. De I igual a 1 hasta infinito de 5N partido de 6N más el sumatorio desde I igual a 1 hasta infinito de 4N partido por 6N. Bueno, vamos a estudiar el carácter de la primera, del sumatorio de los 5N partido por 6N es de igual a 1 hasta infinito. Lo vamos a hacer aplicando el criterio de la raíz. El criterio de la raíz nos dice que si el límite cuando N tiende a infinito de la raíz enésima del término enésimo es menor que 1, será convergente y si es mayor que 1, será divergente. Bueno, pues este límite para esta serie sería el límite cuando N tiende a infinito de la raíz enésima de 5N partido de 6N. Que esto será el límite cuando N tiende a infinito de 5N elevado a 1 partido por N, 6N elevado a 1 partido por N, que es 5N entre N partido de 6N entre N, es decir, el límite cuando N tiende a infinito de 5N elevado a 1 entre 6N elevado a 1 de 5 sextos, que es menor que 1. De igual modo, vamos a calcular ahora el del segundo, el límite que es muy similar, el límite cuando N tiende a infinito de la raíz enésima de XN, que será igual al límite cuando N tiende a infinito de la raíz enésima de 4 elevado a N partido por 6 elevado a N, y esto es el límite cuando N tiende a infinito, si hacemos lo mismo de antes, de 4 sextos, que es menor que 1. Bueno, por tanto lo que tenemos es que esto es convergente, converge, esa parte converge, y por tanto la suma de dos series convergentes es convergente, esta serie va a ser convergente. Seguimos con el cuarto, el sumatorio desde i igual a 1 hasta infinito de 2 elevado a N más N factorial partido por 3 elevado a N, hacemos lo mismo de antes, lo separamos en dos series, el sumatorio desde i igual a 1 hasta infinito de 2 elevado a N partido de 3 elevado a N, más el sumatorio desde i igual a 1 hasta infinito de N factorial partido de 3 elevado a N. La primera de las series, pues con el criterio de la raíz, como hemos hecho antes, el límite de la raíz enésima del término enésimo cuando N tiende a infinito, que será el límite de 2 elevado a N partido por 3 elevado a N cuando N tiende a infinito, que es el límite cuando N tiende a infinito de 2 tercios, que es igual a 2 tercios, es convergente. Y la segunda parte del sumatorio, vamos a hacerlo, para ver si esto es convergente o divergente, vamos a hacerlo con el criterio del cociente. Vamos a calcular el límite cuando N tiende a infinito del término enésimo más 1 partido por el término enésimo, que será pues N más 1 factorial partido por 3 elevado a N más 1 partido todo ello por N factorial, por el término enésimo, N factorial entre 3 elevado a N. Bueno, esto estamos haciendo el límite cuando N se va a infinito, y esto sería igual al límite cuando N se va a infinito. Vamos a separarlo, N más 1 factorial será N más 1 que multiplica a N factorial partido de 3 elevado a N, esto es 3 elevado a N más 1, partido de N factorial partido de 3 elevado a N. Simplificamos, esta N factorial se va con esta N factorial, este 3 elevado a N se va con este 3 elevado a N, y nos queda que esto es igual al límite cuando N tiende a infinito de N más 1 partido por 3, que eso se va a infinito. mayor que 1, por tanto, esta parte del sumatorio diverge, esta parte hemos visto que converge. El sumatorio de una serie que converge y otra que diverge, diverge, por tanto, esta serie diverge, esta serie que estamos estudiando, diverge. Finalmente, vamos a ver la última de las cuestiones que nos plantea el problema, el sumatorio es de I igual 1 hasta infinito de N elevado a N partido por 5 elevado a N. Vamos a hacerlo de nuevo siguiendo el criterio de la raíz, vamos a estudiar su convergencia de divergencia. Siguiendo el criterio de la raíz, calculamos el límite cuando N tiende a infinito de la raíz enésima del término enésimo, es decir, el límite cuando N tiende a infinito de la raíz enésima de N elevado a N partido por 5 elevado a N, que será igual al límite cuando N tiende a infinito de N partido por 5, que es infinito, mayor que 1. Y, por tanto, esta serie también diverge.